El cuerpo y el alma, y los que pasan griten Con voces que asustan, con brotes de rabia Que los que quemen bailen Con risas de niños, con borja y tambor Esquivando amenaza Tremendo latido de los perros de Dios Con risas de suelen Con arlas de condón con sueños y té Y los castrados penetren Que lleguen a cama y no se lamenten Y implora muestra nada Tu amor es mi bonita de Dios Que los vencidos no existan No hay lo más mejor para despertar Tengo un peo salvador Nacido en latinoamérica Don Leopardo Corazón Escrito en esta selva Tengo un peo salvador Nacido en latinoamérica Don Leopardo Corazón Don Leopardo Corazón Los poetas maten Por única vez Disparen las letras Que no sean las víctimas Que vean a un niño que no murió Los poetas piensan Un total para qué Sirve esta verdad La verdad es la selva Tengo un peo salvador Tengo un peo salvador Nacido en latinoamérica Don Leopardo Corazón Espirito en esta selva Tengo un peo salvador Nacido en latinoamérica Donde apago el corazón Respirito en esta selva Nacido en Latinoamérica Respirito en esta selva Nacido en Latinoamérica Respirito en esta selva de hogar Nacido en Latinoamérica Respirito en esta selva Nacido en Latinoamérica Respirito en esta selva de hogar Nacido en Latinoamérica Donde apago el corazón Respirito en esta selva Tengo un pelo salvaje Nacido en Latinoamérica Donde apago el corazón 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 Donde apago el corazón